Este día las puertas del mercado central ubicado en el centro histórico capitalino han sido cerradas. Esto con el fin de fumigar cada una de las áreas de los puestos en donde se ofrecen diferentes productos a los guatemaltecos que allí los buscan. En este caso se tiene conocimiento que las puertas serán nuevamente abiertas este miércoles para continuar con cada una de las actividades económicas de este sitio. Se ha tenido información por parte de la municipalidad capitalina que ha realizado esta fumigación con el fin de evitar el aumento de contagios de coronavirus COVID-19 tomando en cuenta el número de casos que se han detectado en los últimos días en la ciudad. En este caso también se tiene información que se ha procedido al cierre de cada una de las áreas principalmente del ingreso y salida de este mercado central. También se ha informado que otros de los mercados están siendo fumigados esto con el fin de poder contar con las medidas biosanitarias y continuar con la actividad económica. En cámara Cristian Iboy, Julio López, Nuevo Mundo Noticias.